Me gusta estos minutos para el RCC, que toquecito, que floritura de Víctor La pelota la recibe, Aparicio dentro del área, la tiene Aparicio, puede ser un gol de Aparicio ¡Gol! 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 ¡Del RCC! ¡Internacional! A pesar del resultado en contra en el marcador, el pase filtrado para Aparicio que se mete dentro del área ¡Gol! 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 ¿De quién si no? ¿De quién si no? Esteban Aparicio ¡Gol! ¡Gol! En lo que puede determinar y cómo recupera rápidamente, seña de identidad del RCC Que al primer toque está la devolución, la pelota le queda a Aparicio ¡Gol! ¡Gol! ¡Del RCC! ¡No lo llame gol! ¡Llámelo!